Nos de Fundación Buen Dijon estamos más agradecidos, para nosotros agradecidos también a Turrenda con ayuda. Nosotros tenemos en Botele Boncla, nos haces aquí, en Piano de Corzón, en Casa de Cultura, como te vas a parar, pilar 100% nos traes para la organización de este evento aquí. Es aquí, cuando mira la sinergia de Turcos que logra, un poco bien para la parte de Itambe. All right. Nosotros estamos aquí en la parte de la clausura de EBIAN. La pregunta de Surgi, otro año, nos tiene evento aquí, porque yes, porque yes. Gracias por vernos, 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 por vernos, por vernos, por vernos. Y nos abdú nos vamos, nos vamos a unir el Corzón a Mostra con un gran nos. Basta de papel, damas y caballeros. Un día más, Banki, nos trae clausura a ver con, de un forma criollo, arnal y orquesta. Buen noche. Feliz día de bandera, caro de voz. Feliz día de bandera, caro de voz. Feliz día de bandera, caro de voz. Gracias por ver el video. 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 Gracias. There you go. Gracias. Thank you. Gracias. Bye.